Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato con Mario Marravit. Estaba viendo, me metí por curiosidad a ver cuánto era el progreso y pone De cadena ópera espacial 55%, pero progreso en la historia 60%. Hemos hecho 8 capitulitos y vamos por el 60%. Realmente he hecho a misión por tal, así que no me parece muy lógico esto. ¿Qué queréis que os diga? Vamos a ver, yo creo que en esta tubería salimos al otro lado. Vamos a descender y esto antes no estaba. ¿Una peleita? Víctor, damos una calurrosa bienvenida a cadena ópera espacial a nuestros nuevos concursantes. ¿Esto no es un concurso de lanzamiento de peces, verdad? No creo que nadie quiera vernos hacer eso. Los jefazos me han pasado una nota tras efectuar uno de los cambios menores en el programa. Ahora se llama cera a la madera. A ver si el risorio procede de 20 monedas. Vale, esto es perfecto. Lo vamos a hacer. Venga. Vamos a darle. Dos. Uno. Ah, que tengo... Tengo que seguir. Uno de estos ya está. Vale. Este ya está. Vale. ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más? ¿Cuál nos falta? Desafío he superado. Vale. Venga. Ganáis oro y tengo que repetirlo. A ver. Ábrete. Monedas, pero... Vale. Vale. Para conseguir el recuerdo. Nos alejéis del reciclito. Tendréis descanificaciones. Vale. Vamos allá. Ah. A los dos. Vale. 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 13 y no hay más ah bueno desafío superado vale ¿la próxima ganáis oro? ¿cómo? este no te lo va a arreglar bueno no me lo puedo ver pero bueno esto ya está hecho ahora tengo que descubrir cómo subo y hago lo de las monedas tío como subo como me imaginaba yo que aquí había algo ahí estamos cogemos ya estas monedas vamos a hacer primero esto 1, 2, 3, 4, 5, 6 vale uff he dudado eh he dudado si lo iba a lograr o no lo iba a lograr es que me han enrollado tendría que haber ido primero por las de abajo y después por las de arriba me he leado yo solo nivel 9 eh creo que es lo último que me queda de aquí de este mapa la verdad es que es un mapa bastante de aquella manera eh pero bueno me ha gustado más el del kraken el kraken la verdad te tocaba saltar tal conseguir lo de los ojos me ha molado más me ha dado rabia el anterior eh ese alucinante me va a lastrar a conseguir todo eh dolor real sobrevive sobrevive eh restante 6 vamos a ver tengo que sobrevivir y hay muchos muchas coordinadoras me escondo hacia este lado uff no puedo esconderme hacia este lado porque están estos de aquí tengo que alejarme de estos de aquí tengo que ir a por las coordinadoras vamos a por la vamos a escondernos a este lado que yo creo que esa coordinadora no puede llegar y vamos a focusear a esta coordinadora nos escondemos aquí abajo creo que va a ser lo mejor escondernos aquí abajo y sacamos garra salvaje maglodo y todo eso porque al final van a venir van a venir todos a por nosotros vamos a sacar estas torretas van comido no no me la puedo agraer ah la devuelve joe macho vale y vamos a primero con esta bueno me da igual porque el resto están bien con esta vamos a tirarnos para aquí abajo eh porque no hubo salto nos curamos lo poco que podemos hacemos un selfie nos curamos me ha quitado me ha quitado muy poca vida eh ay he hecho un selfie claro pues como no le voy a atacar me pongo aquí abajo con este con este con este si que igual si que me interesa un garra salvaje 300 y puedo hacer atacar puedo atacar total ahí no hay nada un aplauso y ya sacará el obrador y con este volando voy nos escondemos tal que aquí no necesito no le doy simplemente no le doy vale no necesito nada más hacemos a ver donde nos salen las grietas porque las grietas son de estas que no podemos no podemos matar o al menos en este DLC hasta ahora no he visto grieta que poder atacar una con dos gorrinadoras es que no puedo veis vamos a sacar esta de aquí para que no llegue pues que el maglodo es un poco inútil muchas veces vamos a sacar al obrador voy a subirme aquí y voy a sacar al obrador voy a ir atacando a esos y alejo voy alejando porque las coordinadoras entre que saltan y demás me voy a quedar aquí y este no podemos poner tal que aquí así no me hacen daño a ninguno y este a ver me curro un poquito más y me quedo vale yo creo que turno del rival y me ataca al obrador bueno me ataca la ráfaga esto es el caso de los dos se hace lo mismo esto se va a intentar acercar la maga y sale ya esto me va a atacar al salvaje y se va fuera sale uno y le ataca a otro y se va fuera y se queda sin atacar guau que locos las torretas que locos vale vamos a alejar este aquí no puedo atacar nada con este vamos a sacar más torretas de piro si bien pero las vamos a sacar tal que aquí que sal aparte somos tres está ahí muy bien colocaditas y nos ponemos aquí ahora sí ahora sí que voy a sacar el maglobe tengo esas dos coordinadoras que han salido bastante tocadas les quita el ataque no le termina de matar pero bueno me curo y puedo matar a esta perfecto la mato cuanto me quedan dos para el selfie vamos a intentar proteger el selfie vamos a matar a esta supongo que irán a por el garra salvaje y al momento de ir a por el garra salvaje puedo sacar esto pero va vamos a ir nada eso es un ataque sin más este no sabe ni lo que hace estos salen se van a mover te quemas me golpea el salvaje me ha dañado el selfie pum catapunching pum el selfie ya está protegido y me la tira fuera vale vale con este podemos quedarnos donde estamos a ver vamos primero esta vamos para ti con el selfie nos quedamos aquí vamos a curar el poco daño que nos han hecho y el poco daño que nos han hecho tenemos aquí vamos a aprovechar el acelerón una aceleración como tenemos este para mover vamos a hacer esto acelerón esta la dejamos aquí y el selfie tenemos acelerón rabid mario da un poquito igual está aquí bien protegido vamos a atacar con este y le matamos con esta y le matamos y con esta ya no puede atacar a nadie más vale bastante cubierto todo no está muy bien alegra salvaje y muere no no muere y me ataca el labrador no vamos a ver bueno de hecho bueno son mejores las torretas de 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 me mata el selfie vale vale torretas de estornado vamos a tirarla aquí por si acaso hay tentaciones que veniera por nosotros y esta las recogemos y las saltamos aquí ahí le da los dos vale punto siguiente acelerón te vas fuera te vas fuera vale y con este 0% en serio pues me quedo no ha salido nueva grieta así ideal le lanzamos botas botas y se nos desactiva vale tengo ya otro selfie vamos a hacer vamos a hacer otro selfie directamente vamos a curar por curar el rabbit mario a ver por si acaso vamos a tirar esto ahí y vamos a atacar a esta con una una y vamos a sacar a este pero bueno y ya está nos quedamos aquí y con esta puedo alcanzar algo si me acercase una le damos vale pues perfecto este se larga se va afuera se va afuera uuuh este tiene la gallinita se complica esto esto se complica vamos a subir aquí arriba creo vamos a subir todos aquí arriba vamos a poner esto aquí primero des este lo más lejos posible claro es que este lobrador va a subir por ahí punto siguiente estas son tres torretas vamos a recoger una y la vamos a dejar aquí y ahora saltamos y vamos aquí la cuestión de a este es sacamos este lo alejamos así no nos viene y no nos llama después así que perfecto hecho por mi parte y nada esto subimos nos cargamos a esta y me la he jugado un poquito esta no tengo no puedo darle nada y de este vamos a sacar esto así les llama la atención vale y vamos a hacer un contragolpe por si acaso y yo creo que ya no no hay que curar no tengo nada para atacar porque esto es cero cero no llego la voy a dejar lo máximo posible con esta y ya está mata cada no tío me la lanzo que no para gusto no no sé si es otro turno más o ya es batalla sumbrada no no tío me van a matar a la ralentíche vete a por el garra selvaje no tío buena tierra vamos atalla larga al final pensé que iba a ser más corta no os lo voy a negar vale alucinante 799 monedas 799 monedas bravo podemos comprar cositas en verdad estoy aquí ahí mejor si si seguimos así conseguiremos que nuestro programa cadenas de todas las galaxias compren nuestro programa cadenas de todas las galaxias vale vale contento hemos conseguido cositas ah y no activé todo el árbol de esto me puse a subir el vídeo y me olvidé los prismos de habilidad no pude haber hecho ha recibido una moneda vamos a ganar esto y que es esto tirador operístico vale creo que de aquí ya está todo no si diría que ya está todo de aquí ya está todo nos falta esta sala de aquí nos falta esta sala de aquí solo porque la de pirata ya la hemos hecho la del oeste y esto no sé lo que es de aquí ya está todo si ya estamos vale perfecto bueno pues nada chavales espero que el vídeo se haya gustado se haya servido se haya divertido se haya entretenido que si ya te cogí ah que no había entrado todo aquí chicos que hay que entrar hasta el final vale pues lo dicho espero que el vídeo se haya gustado se haya servido se haya divertido se haya entretenido y nada una mitad y la dos hasta este punto solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y además a vuestros enemigos espero que veamos pronto en el siguiente vídeo no me faddy no me faddy no me faddy